En la noche cuando duermes, Malcom viene a espiar, ten cuidado y pon un gran candado, o Malcom te veré encuerado. Existen pocos personajes tan loquillos como el maestro Roshi. En este video exploraremos los momentos más extravagantes de aquel que ha dominado la fuerza Kamehame. Ganador del torneo de artes marciales, discípulo de Mutaito, Muten Roshi, es sin duda una autoridad dentro de las artes marciales, pero también es conocido por su gusto en mujeres. Este primer momento que abre el video, nos enseña cuando acepta a Goku como uno de sus estudiantes de la escuela de la tortuga, poniendo como condición para aceptarle como alumno que le lleve a una linda mujer. La primera que recibe Muten Roshi no es de su agrado, por lo que pone a prueba el gusto de Goku, quien apenas puede distinguir entre un hombre y una mujer. Goku finalmente le lleva a una mujer que cumple todos los requisitos del maestro Roshi, es bastante bonita. Este hace que Goku le pida a la señorita sus bragas. Goku regresa con la respuesta, ella no lleva bragas. Oh si, Muten Roshi siente la sangre correr por todo su cuerpo, hasta que descubre la respuesta. Se trata de nada más y nada menos que una sirena, ni él lo vio venir. He puesto este en primer lugar debido a que se trata de uno de los recursos más hermosos del manga de Dragon Ball, este coloreado en rojo. Algunos capítulos del manga se publicaban a color cuando comenzaba Dragon Ball, y aprovechando este recurso es que se nos presentó a la sirena. Pero el siguiente estoy seguro que satisfacerá tu morbo. Así que calma. Durante la saga de la patrulla roja, Bulma nos enseñó un ingenioso aparato que podría cambiar el tamaño de la persona que utilizase este mágico reloj. En intercambio por una de las cápsulas submarino del maestro Roshi, es que Bulma termina otorgándole este invento. Esta saga podría llamarse el maestro Roshi haciendo mal uso de la tecnología. Haciéndose pequeño, el maestro Roshi decide ir al baño. Para poder espiar a la primera señorita que lo utilice. En un principio, Bulma es su primera víctima. Sin embargo, el tiro le termina saliendo por la culatra al maestro Roshi. Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca. Ay, no te preocupes, no pasa nada. Los accidentes pasan. El maestro Roshi intentaría encontrar su segunda víctima en Lange, volviendo a hacer uso de este mágico reloj un capítulo después. Ahora, ella esperaría pacientemente bajo la taza para no volver a caer en ella. Así es, de los errores se aprende. Así que después de estar un rato, Lange finalmente apareció. Pero para aspirar el piso. El maestro Roshi volvió a encontrarse en una situación que no pudo prever. Y ni la fuerza Kamehame pudo salvarlo de terminar dentro de la aspiradora de Lange. Nuevamente, el maestro Roshi sabe muy bien para qué sirve la tecnología. Este dron que lleva a Bulma para ser utilizado como vigilancia de la patrulla roja, que en verdad es un invento bastante avanzado, es nuevamente utilizado de mala manera por el maestro Roshi, quien lo envía a vigilar a las chicas de la playa. No vaya a ser que alguien esté ahogándose. Sin embargo, mientras le dan el mantenimiento a la señal del dron, es que termina habiendo una gran confusión. El maestro Roshi se encuentra con un prominente trasero a punto de desnudarse. Incluso se emociona hasta que el encanto se rompe, descubriendo que la nariz le sangró por ver a otro hombre, quien estaba a punto de hacer del baño. Y finalmente cerramos cuando Goku y Krilin son aceptados por el maestro Roshi. Ahora, no les llevan a una sirena, pero sí a Lange, quien termina siendo del agrado de Muten Roshi. A tal punto, que enseña el nuevo uniforme de la escuela de la tortuga. Claramente, una linsería para ver a Lange. La cual, en un principio, parece ser muy inocente. Aunque Krilin ha descubierto que lleva mucho dinero consigo después de haber robado un banco. La personalidad de Lange aparece. Y Muten Roshi, nuevamente termina con una de sus desventuras. Ahora, ya sabemos por qué jamás podrá subirse a la nube voladora. Fin. En la noche, cuando duermes, Malcom viene a espiar. Ten cuidado y pon un gran candado. Malcom te veré encuerado.